Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelo mis miedos Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra Esta mañana escojo la vida, esta mañana escojo Esta mañana remansó la paz, alimento el futuro, comparto alegría Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme, te sigo de cerca Esta mañana escojo la vida 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 Esta mañana escojo la vida